He demorado, yo me siento en el mercado Ya no te tardes a pintar tus cosas, no Y ya no se espera, no se espera, no se espera Me voy a dejar, no me voy a dejar Me voy a dejar, no me voy a dejar Me voy a dejar, no me voy a dejar Me voy a dejar, no me voy a dejar Me voy a dejar, no me voy a dejar Me voy a dejar, no me voy a dejar Me pregunta dónde ya no estás Me encanta la vida Me lo ve a la distancia La misma donde acostumbraste a deseados El día que no existió, no esperaré Te juro, yo siquiera creer Quiero llamarte a tu cara y a tu lado Esperaré, te juro, esperaré Te juro, yo siquiera creer 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 Quiero llamarte a tu cara y a tu lado Esperaré, te juro, yo siquiera creer ¡Bravo! 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 Muy bien, fue con la palma. Gracias. Muchas gracias.